qué pasa guapos y guapas bienvenidos de nuevo hoy vamos a probar un track que lo tengo al lado de casa para un poco refrigerar el cuerpo que hace un huevo que no salgo soy una persona que no me gusta madrugar pese a que por mi trabajo me tengo que pegar tremendos madrugones y por eso precisamente no me gusta salir temprano y por eso muchas de las rutas que se van haciendo pues no las hago básicamente porque no me apetece madrugar hay algunas excepciones que sí que me gusta hacer rutas así organizadas de mucha gente y eso pues sí que sí que me mola hacerlo pero normalmente no me gusta madrugar para nada en absoluto soy una persona nocturna me tiro hasta las tantas de la noche jugando a la play y viendo programas chungos de televisión no me apetece en absoluto levantarme a las seis y media de la mañana para tomarme un café mal tomado para estar a las 8 a tomar por saco a mano izquierda de mi casa que es lo que suele ocurrir la grandísima mayoría de veces porque bueno ya sabéis que yo vivo en una zona que aunque es una zona preciosa para vivir es una zona súper tranquila no vive ni cristo por aquí hay muy poca muy poquita gente que viva en la zona del maresme al menos conocidos míos bueno que tenemos de nuevo la moto ya está otra vez operativa con sus con sus con sus ruedas con sus ruedas para hacer off road como dios manda le he puesto por fin el maldito velocímetro que lo tenía desconectado ahora ya empieza a funcionar otra vez ya tengo velocidad de nuevo aunque bueno la velocidad para mí es relativa se va rápido o se va lento da igual los numeritos que qué maravilla tío las ruedas de enduro son dos sabéis que recientemente he pasado la itv de esta moto lo que he hecho ha sido básicamente poner ruedas mixtas que los que me conocéis sabéis que estas ruedas no van bien es que puedo tumbar la moto y agarra tío es que con esto con las mixtas me pegó una antes de la ruta que hice de final de temporada me pegué una porque entré en un banco de arena claro estoy acostumbrado a llevar estas ruedas pues tú vas la moto y la moto responde la moto funciona bien con las ruedas mixtas no puedes tumbar la moto porque la rueda delantera se va vamos a ir que maravilla como vale que esté con el amor de dios que me voy pues que estoy haciendo pues mira estoy haciendo un track ya te digo que está cerca de mi casa son caminos que en su mayoría me los conozco pero bueno siempre puede haber alguna variante y algún tramito que no estaba contemplado la ruta en sí es bastante bastante sencilla la ruta en sí ponía que era sencilla y ahora mismo a mí es lo que me conviene realmente yo ahora no me puedo meter a hacer rutas complicadas lo primero no tengo el físico y ya te digo igual llevaré 34 semanas sin salir de mi casa con la moto quiero decir y se agradece un poco la descargada la adrenalina que esto te da siempre es algo hoy con la esperanza de encontrarme alguna moto por ahí y unirme pero eso eso no ocurre teos a ver tengo que seguir recto no tengo ni idea hacia dónde estoy yendo la verdad que vamos a probar así que hay una cosa que me gustaría mejorar de esta moto es la frenada la verdad que la frenada es un poco mierder las cosas como son a ver es una moto de que tiene 35 años bastante bien está funcionando también le estoy dando muchos mimos y estoy intentando que siempre esté o al día veis eso que me acaba de hacer eso con una rueda mixta hubiera significado una hostia asegurada pero con estas ruedas pues chavales pim pam tumbas la moto haces fliki flaca fliki flaca y todo arreglado lógicamente pues no puedo derrapar es súper guapo ver ver hay un derrape y todo profesional y tal pero es que con esta moto ahora mismo con las ruedas que llevo no puedo derrapar tampoco me hace falta para nada de hecho os voy a contar un secretico creo y tengo una posición muy acérrimada sobre este tema creo que derrapar es una gilipollez lo siento sé que es súper vistoso que mola que te cagas pero es algo completamente absurdo no sirve para nada más que para perder la tracción quizás para colocar un poco la moto pero eso ya tenemos el freno sabes que recta tan bonita esto qué es la ermita de roa ursaviña que chulo no pues sí os confirmo que no he pasado por aquí nunca todo esto es nuevo para mí mira que pedazo de señales mira que guapo eh Tordera, Calella, Balmayá, Santa María, Filoso, San Martín, Montpalao, San Pérez de Río, Parallapineda, San Celoni, El Canigo bueno pues vamos dirección San Celoni por lo que parece este sistema tengo que mejorarlo lo he hecho así para hacerle para que funcione lo tengo puesto en negativo positivo para que también funcione la luz de posición en fin chuminadas que voy haciendo hay que mejorar este sistema pero ya tengo velocidad que es lo importante en fin yo voy siguiendo el track y ala me lo he comido yo voy siguiendo el track y hasta donde me lleve no tengo ninguna prisa y la gente se mete aquí con sus coches bajos es que yo alucino tío esa señal como que peligro motos, quads, peril, molestias al parque o sea que somos un peligro y molestamos anda a tomar por culo hombre es un camino legal 4 metros de ancho sin ninguna complicación que me estás contando de que somos peligrosas y esto que es esto yo hice turista eh esto que es un horno de calz que chulos no bueno no se va a ver una puta mierda pues eh mira que bonita que es que preciosidad de moto que bonita eres jovía aquí hay un restaurante yo estoy alucinando con el del coche tío con la mierda de suspensiones que tendrá ese coche y meterse para aquí que huevazos eh yo creo que es el sitio oportuno para adelantarle exactamente despacito que no queremos molestar mira pero tío que eso no es una que esa señal es una mierda que eso no es una prohibición como dios manda a mi ponme una señal prohibido la circulación tal eso es algún vecino que lo habrá puesto ahí pues yo que sé para ver si a ver si nos mandamos las motos por ahí y nos vamos fuera aquí hay un runner molestias cero muchísimo respeto oh como huele tío me encanta que zona más chula tío como no he venido nunca por aquí si esto está al lado de mi casa wow que me voy wow visto que recuperada es que es una maravilla tío las ruedas lo noté muchísimo en la funduro cuando la tenía la BMW cuando cambié de las Mezzele de esas Nex de los cojones que eso era una mierda y cambié a las AX41 que también son otra mierda pero es a mi parecer la rueda mixta más parecida a una rueda de campo de verdad que están ahí con las Karoo y tal y ya te digo son ruedas que a priori son con tacos y va muy bien y tal pero luego cuando les exiges no dan para lo que dan lo que pasa es que claro yo puedo entender que el común de los mortales ir con una rueda de enduro para ir a trabajar para ir a comprar el pan y para hacer lo que se suele hacer con las motos trail pues yo entiendo que no que no tiene mucho sentido esta moto ya te digo su destino principal siempre ha sido el de ser una moto de campo desde que yo la compré la preparé para eso y en esas estamos porque la BMW la 1150 tío eso es un buque de guerra eso para ir por campo no sirve que quieres que te diga que si que se han dado la vuelta al mundo que no se que que no se cuanta lo que tu digas campeón eso no sirve luego en carretera es una maravilla es super cómoda es ágil aunque pese aunque pese casi 300 kilos es una moto ágil que zona que guapada que preciosite tío mirad una cosa que me gusta mucho de este velocímetro es que me marca cuanta batería tengo y también me marca me marca cuando cuanto está trabajando el alternador porque si yo veo que baja a dos rayas es que la moto necesita un poco más de acción y si sube a cuatro rayas es que está generando más energía de la que realmente puede guardar todas las baterías que he probado con este velocímetro todas trabajan a tres rayas estamos hablando del 80-90% de la batería lo que me gusta es que y esto es uno de los errores que cometí recientemente porque se me quedó la moto tirada porque me quedé sin batería una batería muy antigua lógicamente pero si hubiese tenido el velocímetro encendido me hubiera bajado la rayita al 1 hubiera sido consciente de que tenía un problema y lo hubiera solucionado de otra manera quizás el problema es que la moto directamente no me arrancaba porque no generaba suficiente chispa cuando la llevé al taller a mi casa en el garaje la enchufé con la maquinita y me dio un resultado de 6 voltios y 0% de batería de capacidad esta moto no tiene arranque eléctrico así que que tenga o no 12 voltios me da exactamente igual pero lógicamente aunque tenga 6 voltios que es lo mínimo que te pide una bobina para estar encendida a la hora de arrancarla no generaba suficiente potencia porque el momento del arranque tiras de batería una vez se enciende la moto tiras de alternador te ves aquí me baja dos rayas mal rollo tío cuando me baja dos rayas es que no está generando suficiente energía tengo que subirla un poquito más de vueltas para que vuelva a subir a tres rayitas ¿habéis visto? esto funciona vamos al toque o sea que fresquito hace tío me cago en 10 bueno chavales yo creo que me voy a concentrar porque aún queda bastante y empezaré a darle un poquito más de caña más de caña al asunto menos mal que era una ruta sencilla joder tío ojo que me encanta pero tío si pones que es sencilla pon que es sencilla pero si es esto esto no es sencillo aquí no se puede meter un novato o con una GS 1200 tío es que la gente de verdad el orgullo que tienen en Wikiloc es que es asqueroso ¿qué pasa? que si pones que es de nivel medio como que eres peor piloto o algo ¿o qué? pero de verdad que no no lo entiendo hola 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 ¿va todo bien? para la recera de carretera normal claro es que estáis en la estáis en toda la urbanización ahora mismo ¿llegar a la cabella? por aquí ¿se va o no? en 10 minutos llegas a una carretera y desde ahí ya en kilómetro 3 la urbanización kilómetro 3 y desde ahí ya se puede bajar coño me llevo el arbusto entero mira nosotros estamos aquí ¿vale? aquí ya y empieza nada en un kilómetro o así empieza la carretera pero en vez de ir para allá ya bajas directamente hasta Pineda y de Pineda para Calella vale muchas gracias oye que genial ¿qué es esto? o sea la tablet es una maravilla esto es una maravilla pero el mapa el mapa es otro también esto yo lo estoy mirando en Google y ahora no sale nada dibujado claro es que esto es una aplicación se llama Osman que es especial para hacer caminos y cosas así que te marca todos los caminitos por donde van ves todo se lo marca todo y esto para salir con la o sea tiramos por aquí tiramos recto hasta aquí llegaréis a una carretera y ya de la carretera ya te pillará Google y ya hasta Pineda y de Pineda a Calella vale 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 a ver si no me deja atrapado aquí la rama esta chao que vaya bien en fin que no os entretengo más chavales chavalas un placer haberos tenido por aquí espero veros en la próxima hola que vistazos chaval ahora sí ahora sí que cerramos el vídeo un abrazo guapas y guapos adiós chavalas 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 Gracias por ver el video.